Entonces seguimos aquí en tu conexión matinal y llegó un momento mágico porque verdaderamente viviremos una experiencia sensorial querida Ale porque desde 1976 al sur de Francia nace L'Occitane y el día de hoy vamos a conocer sus tres productos icónicos y mucho más. Así es, es una marca muy reconocida, seguramente muchas o muchos de ustedes ya la conocen y hoy día vamos a estar conversando y conociendo un poco más acerca de esta campaña, Cata, que me estoy viendo. Claro que sí, vamos. Por eso que vamos a conversar con Vistidora Aminate, Interente General de L'Occitane. Sí, le está con nosotros, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por tenernos aquí y por presentarles nuestra marca y nuestros productos. Felices de poder tenerles, bueno, llevan muchos años, cierto, existiendo y de a poco también la gente ha conectado en el fondo con la marca, uno por la calidad de sus productos y segundo también por el origen natural de ellos. Sí, exactamente. Primero, nosotros llevamos ya más de 40 años en el mercado internacional, estamos en más de 90 países, tenemos más de 3.000 tiendas en todo el mundo. Aquí en Chile estamos hace 20 años, tenemos 6 tiendas en Santiago, en el sector oriente, Parque Arauco, Alto Las Condes, Costanera Center, Casa Costanera, Luis Paster y Portal Ladesa y abrimos en Marina Oriente también que estamos muy contentos de empezar a expandirnos a regiones. ¡Qué bien! ¡Felicidades! Bueno, contarles un poquito de la marca. La marca efectivamente es una marca que basa todo en la naturaleza, nuestros ingredientes son naturales, muchos de ellos de origen orgánico. Tenemos un compromiso súper fuerte con nuestros agricultores, tenemos cooperativas, tenemos comercio justo y sustentable, empoderamiento femenino. Ahí les voy a ir contando un poquitito más a medida que vayamos viendo los productos. Ya, claro que sí, mostremos entonces. Vamos a hablar de tres productos icónicos porque tienen muchísimos. Hay tres productos que son la estrella de L'Occitán. Comencemos entonces. L'Occitán tiene distintas categorías. Tenemos lo que es baño, tenemos corporal, tenemos facial, tenemos capilar, tenemos hogar. Y nosotros seleccionamos tres productos icónicos que hablan mucho de lo que es la marca. Acá les voy a abrir la bolsa para que vean. El envoltorio, además, los detalles. El envoltorio es maravilloso. Han pensado en todo. Sí, todos estos papeles son de bosque sustentable, vienen con sus papeles de seda, que todo viene perfumado. Acá les voy a ir mostrando lo que es la caja, que es... ¡Ay, qué linda! Maravillosa. Un detalle hermoso. ¡Qué elegante! Vamos a ponerla por acá, por favor, para que la tome la cámara. Mira, miren qué bonito. No, y como regalo o autorregalo es perfecto. Totalmente. Ahora, de hecho, que se ve en el Día de la Madre, que es una de nuestras épocas más potente, porque las madres mueren por estos regalos. Y fanáticas por lo demás, porque tienen líneas diferentes. O sea, no solamente hidratación, humectación, sino que igualmente anti-envejecimiento. Sí, de hecho, uno de los productos que voy a mostrarles es de la línea del inmortel. ¡Uy, qué bonito! Acá, ahí se puede ver cómo viene presentado. ¡Miren la primera de esto! ¡Oh, miren! A ver, la vamos a poner acá. Obvio. Isidora, para que la gente la pueda ver. Aquí están tres productos. Tú nos vas a explicar cada uno de ellos, Isidora. Viene el aceite de ducha de almendra, la crema de manos de karité y el serum reset, que se llama, que es un serum nocturno. ¿Podemos hablar de uno por uno, así para conocerlos más? Por supuesto. Mira, este aceite es un aceite de ducha muy suave, que no queda para nada grasoso. Al contrario, el contacto con el agua se funde y hace una espuma muy suavecita. Sin agua es un poco difícil, pero las invito mucho, por favor, a probar. A sentir el aroma. ¿Cuáles son sus ingredientes? ¿Cuál es el secreto detrás de este gel de ducha? El ingrediente principal es la almendra. El aceite de almendra es conocido por sus propiedades suavizantes y reafirmantes. Este aceite, en especial, habla mucho de lo que es la sensorialidad de la marca. Para nosotros, de hecho, nuestra gran campaña ahora se llama Una Verdadera Experiencia Sensorial. La sensorialidad del Occitán parte, obviamente, con lo que es el unboxing de conocer, obviamente, este packaging maravilloso. Y lo que son las fragancias, las texturas. De hecho, los productos premium, una de las cosas principales es la textura. Por ejemplo, ahora, cuando veamos la crema de karité, van a poder ver lo que es la maravillosa textura. De hecho, se ha hecho muy conocida en TikTok. Ah, sí. Lo vi, hay muchos reviews también. Ay, qué buenísima. Esta es. Y, bueno, Isidora, me gustaría que nos cuentes qué es el karité, que muchos lo escuchamos en distintos productos y dicen que es muy, muy bueno para la piel. Pero, ¿qué es exactamente? El karité es una especie de avellana, o no es, africana, que viene de un árbol sagrado. Solo las mujeres africanas de las tribus de Burkina Faso, que es de donde nosotros producimos nuestro propio karité, nosotros tenemos ahí una cooperativa de mujeres, de más de 10.000 mujeres que están adheridas. Ahí trabajamos lo que es la igualdad de género, la emancipación económica. Ellas son quienes ponen el precio a sus cosechas, comercio justo y sustentable. Y hemos trabajado también con nuestra fundación en lo que es la alfabetización de ellas y sus hijos. Además, entregamos programas de finanzas básicas para que ellas puedan ir trabajando su propio negocio. Y esta cultura y estos pueblos, en el fondo, han ido surgiendo a través del poder femenino. O sea, que hay un trabajo social tan importantísimo. ¿Cómo ha sido el trabajo con ellas? ¿Cómo ha sido también la experiencia, cierto, de empoderar a otras mujeres, además de la mano del Occitán? Lo más importante yo creo que, porque se elige el karité y se elige este pueblo en Burkina Faso, el fundador del Occitán viajaba por todo el mundo buscando ingredientes. Y llega a Burkina Faso y le llaman mucho la atención lo que era la piel de estas mujeres. Pieles perfectas viviendo en un desierto, con unos vientos y con un sol impresionante. ¿Cómo se explica? Y ellas hablan que su secreto era el karité. De hecho, lo llamaban el oro de las mujeres, ¿cierto? Sí, y solo las mujeres podían producir la manteca. Los hombres no pueden tocarla. Así es que por eso empieza este empoderamiento femenino, porque las mujeres eran los que producían lo que es este oro. El karité. Y las propiedades, te voy a ir mostrando. A ver, ya, encantadísima. Las propiedades del karité son extraordinarias. Primero llama la atención la textura, ¿no? Sí, que era algo que también en muchos videos llama la atención. Porque, primero, no es algo tan grueso, pero sí, digamos, no es tan líquido. Es una crema nutritiva. Las propiedades del karité son tres. Es proteger, nutrir y reparar. Obviamente es súper importante cuando nosotros hablamos de cremas nutritivas, lo que queremos es reparar la piel. Porque significa que la película hidrolipídica, que es la barrera de la piel, está alterada en el fondo. Entonces le faltan lípidos o puede ser hidratación. En este caso, nosotros vamos a trabajar con los lípidos, que en el fondo es la grasitud que tendría un fruto seco al final. Ya, pero Isidora, nosotros usamos mucho las manos, estamos lavándonos constantemente, utilizando alcohol, por ejemplo. Y se dice que a veces no le prestamos atención a esta parte de nuestro cuerpo. ¿Por qué es importante el cuidado de las manos? El cuidado, más que solamente de las manos, yo te hablaría que el cuidado de la piel 360. Es el órgano más grande de nuestro cuerpo que nos protege. Y eso es lo principal de la piel. Por eso nosotros hablamos que la belleza no es simplemente algo frívolo o estética, simplemente, sino que estamos hablando de salud. Y la forma de proteger nuestra piel, no solo por un tema del envejecimiento, sino que para cuidarla, es que tenemos que estar restaurando la barrera de la piel constantemente. Y una forma es protegiéndola con una crema, que va a restablecer en el fondo lo que les has hablado de esta película hidrolipídica. Y toda una experiencia, como tú nos decías, porque desde el aroma y la textura, la sensación. Esta está enriquecida con un 20% de carité. Y como les comentaba, va a nutrir la piel, va a repararla y va a mantenerla hidratada por un largo tiempo. Por supuesto, depende del tipo de piel que tengamos. Las pieles más secas van a requerir una reparación más constante. Pero esto es uno de nuestros productos icónicos. De hecho, se vende una de estas cremas cada tres segundos a nivel mundial. No te lo puedo creer, o sea, impactante la cifra y evidentemente es por la calidad de L'Occitane. Sigamos entonces repasando estos tres productos icónicos y nos vamos a quedar con ese serum que entiendo que es ideal para la noche, ¿no? Es un serum que está recomendado específicamente para la noche. Ay, qué lindo desde la presentación. Acá les voy a ir aprovechando de mostrar mientras vamos hablando. ¿Cuáles son sus ingredientes, Isidora? Tiene un complejo botánico. Sí. Dame un segundo para que el pan va a aparecer. Es que cuando son nuevos, no sucede eso, no hay problema. Pero la presentación, los colores. ¿Y cómo lo tengo que aplicar? ¿Esparcirlo nada más? Bueno, esto es para la cara, en realidad. Lo estamos conociendo. Se debe aplicar con la piel limpia. Después de la limpieza, el tónico, se aplica el serum durante la noche solamente. Durante la noche. ¿Por qué elegimos la noche? Porque es la etapa durante el día donde mayor renovación celular tenemos. Que obviamente eso es lo que necesitamos para reparar nuestra piel, para prevenir el envejecimiento. Y obviamente para tener una apariencia más luminosa y más descansada, que es la mayor promesa de este producto. Deshinchar también. Muchas personas en la noche, cierto, amanecen un poquito hinchaditas. Quizás eso sería una opción maravillosa para lograr atenuar un poco eso. De hecho, una de las cosas que acabas de tocar es, uno de los gustes de belleza es la inflamación. La inflamación, ¿se han fijado que hoy en día todo el mundo habla de estoy hinchada? Sí. Me siento incómoda, claro. Sí, me siento incómoda. Eso pasa también a nivel de la piel. Entonces, ¿cuál es el problema de la inflamación? Está constantemente dañando la piel. Entonces, la piel no puede regenerarse. ¿Qué es lo que hace este producto? Con el complejo botánico, que de partida vamos a partir con la flor de inmortel, que se llama, que es la siempre viva. Es una flor que crece en Córcega, que es una isla que tiene una radiación mayor. Entonces, esta flor desarrolló un poder antioxidante dos veces más potente que la vitamina E. ¡Wow! No, extraordinaria. Y lo que hace este antioxidante es la flor, que tú al cortar la flor, la flor sigue viva. Si ustedes van a nuestras tiendas, pueden ver la flor que está ahí todavía y sigue de un color amarillo, sigue fresca, aunque se haya secado. Por eso se le dice la flor de la inmortalidad. ¡Qué increíble! Y ahora, ¿este producto es para todo tipo de piel? Sí. Cuando hablamos de todo tipo de piel, eso sí, estamos hablando de pieles sanas. Estamos hablando de una piel seca, mixta o grasa. Sí. Cualquier otra afección de la piel, ya estamos hablando de condiciones como la sensibilidad, la rosacea, el acné, etcétera, que eso sí debe ser trabajado a nivel dermatológico. Pero nosotros con pieles sanas, en el fondo, todo tipo de piel se adapta perfectamente. Me gustaría mostrarlo porque la presentación es muy bonita, de verdad, y se nota. Estas como... La microdurboja. ¿Qué son? Sí, eso es lo que justamente les iba a hablar. El aceite esencial de inmortel que nosotros microencapsulamos está trabajando en alianza con el extracto inmortel. El extracto inmortel lo que va a hacer es trabajar la inflamación para que la piel se vaya regenerando y se vaya sanando por sí sola. ¡Qué maravilla! Y el aceite esencial de inmortel nos va a proteger contra los radicales libres. ¿Saben más o menos lo que son los radicales libres? Ay, mejor si lo explicas en detalle. Los radicales libres son el causante de la oxidación celular, es decir, del envejecimiento. El 80% del envejecimiento es causado por los factores externos. La contaminación, el tabaco, la falta de sueño, el estrés, el sol. Y dentro de estos 80% del agente externo, el 80% es el sol. Entonces, por eso se dice mucho que hay que estar constantemente protegiéndose de los rayos tabioleta con factor y replicando. Sí. Este producto lo que va a hacer es reafirmar y potenciar en el fondo la barrera celular. Entonces, eso es el poder antioxidante. Por eso hablan mucho de que hay que comer productos antioxidantes como los frutos secos, etcétera, porque tenemos que hacer lo mismo a nivel de todo el cuerpo. Este producto con el potente antioxidante que tenemos, que es dos veces más poderoso que la vitamina E, va a trabajar la barrera celular, obviamente previniendo el envejecimiento. Nosotros en Oxitán tratamos mucho de incentivar a nuestros consumidores de prevenir. Es mucho más difícil tratar que prevenir y siempre en la línea de cuidar la piel por un tema de salud. Y hay algo que también llama la atención y es que a pesar de ser una marca que tiene tantos años, una marca tan conocida, siguen basándose en buscar ingredientes naturales, ingredientes de la naturaleza para sacarles todo el provecho, ¿cierto? Y todas las recetas ancestrales que tal vez vienen con ellos. Si tú lo piensas, ¿qué es lo más eterno y lo que más ha durado? La naturaleza. Claro. Y nosotros confiamos en esa sabiduría. Por eso en Oxitán utilizamos productos de ingredientes naturales, comercio justo y sustentable, obviamente la extracción, y mucho cuidado también en no dañar la biodiversidad. Por eso, por ejemplo, con el aceite esencial de inmortel que nosotros acabamos de hablar, nosotros tenemos una plantación en Córcega y nosotros utilizamos el mínimo para nuestra producción de nuestros productos, para no dañar el ecosistema. Eso es súper importante. Para evitar, digamos, el impacto muchísimo mayor a la naturaleza. ¿Hay alguna frecuencia que ustedes sugieran en cómo utilizarlo? ¿Lo puedo utilizar todos los días, más de una vez? Cuéntanos un poco. Este producto solo es para las noches, como les dije, para todo tipo de piel, para todo tipo de edad y se puede complementar con cualquier tipo de tratamiento facial que ustedes estén utilizando. Se utiliza solo en las noches y puede ser de uso prolongado. Y una cosa importante también que estábamos hablando, que el microencapsulado lo que hace es que tiene acción prolongada. Es decir, a pesar que ya haya pasado la noche, sigue actuando en la piel porque penetra profundamente. Y tiene otros ingredientes que son bien interesantes, también como la gatulina, que es el Botox natural, que tiene un efecto bastante inmediato y inmediatamente van a sentir la piel más repulpada, un poco más firme. Y también tiene Mejorana, que también es otro ingrediente natural, que lo que va a hacer es incentivar la comunicación celular para que el producto y todos los ingredientes tengan una mayor potencia. Entonces, es un producto, para mi gusto, es el producto más completo que yo he visto por lo menos a nivel facial. Y al ser natural, para mí por lo menos, tiene un mayor valor aún. Y cruelty free, además, que muchas personas hoy por hoy tratan de evitar ese impacto que genera la industria de la belleza. Lamentablemente, nosotros no tenemos el sello cruelty free porque nosotros comercializamos en China. Sí somos parte de la asociación de las marcas de belleza que tratamos de impulsar que se deje esta práctica en China, pero el comercializar en China, lamentablemente, no podemos tener el sello. Pero sí nuestros productos son naturales, son de origen vegetal. Todos, nosotros utilizamos nada de origen animal, salvo en algunos casos que utilizamos miel, que para algunos veganos sí es vegano, pero para otros no. Pero la mayoría de nuestras fórmulas son veganas y estamos trabajando mucho en que el mayor porcentaje sobre 80, 90 y 95% sean fórmulas naturales. A pesar de que tienen muchísimos productos, L'Occitane, ustedes han destacado estos tres. Nos decías que esta crema es la más vendida, que se vende cada tres segundos. ¿Cuál es, digamos, la proporción de ventas si hablamos de estos dos que tenemos acá en la misma cajita, por ejemplo? A nivel mundial, estos tres son best-seller. Eso es efectivo. El aceite de ducha es el aceite o el gel de ducha de esa categoría de baño más vendido en el mundo. Como les dije, la sensorialidad que tiene este producto hace que la experiencia del baño sea algo totalmente... Claro, porque para muchas personas es tu momento, ¿no? La ducha es tu momento de relajarte, de estar contigo misma. ¿Cuántas personas que tienen una vida tan agitada? Bueno, es ahí en la ducha y a través de los sentidos que te permite estar como que un poquito más en calma y además hacerle algo bueno a tu cuerpo. 100%. Como les digo, además de utilizar productos de L'Occitane, no solo están cuidando su cuerpo, sino que están apoyando un compromiso con las comunidades, con los agricultores, con la naturaleza. Entonces, pueden estar muy tranquilos que es un 360 el producto y van a tener un momento de experiencia sensorial extraordinario. Lo que a mí me gusta mucho es que esta crema de manos la puedes llevar en la cartera, tenemos distintos formatos y te puedo acompañar durante todo el día, que siempre es importante darte ciertos momentos para ti. Esa es una de nuestras misiones, dar momentos de placer sensorial a nuestros consumidores y tratar de acompañarlos durante todo el día. Maravilloso. Algo que también me gustaría destacar es la experiencia del cliente, porque cuando uno va a una tienda L'Occitane, hay una persona que te acompaña, una persona que te entrega la información, que te analiza la piel, a ver si nos puedes contar en detalle esa experiencia. Nosotros trabajamos mucho con nuestros asesores de belleza, trabajamos mucho en las capacitaciones y que obviamente den la mejor experiencia en nuestra marca. Las tiendas L'Occitane, no sé si han ido, pero son tiendas que te trasladan a lo que es una casa provenzal. Desde la cerámica del suelo, hasta los muebles, todo es una atmósfera bien especial con una fragancia ambiental, que obviamente lo dan los productos. Y la persona que te atiende está completamente capacitada para poder hacer un diagnóstico en la piel. Y además contamos con un device, que es un aparato que mide cinco ejes de la piel. Las líneas de expresión, las manchas, la hidratación, obviamente todo lo que es la grasitud. Y con eso te va a hacer un diagnóstico súper acertado, porque tiene además una cámara que ustedes si van la pueden ver. La fotografía te muestra ya hasta el foro más al detalle. Y con eso te va a hacer una recomendación súper acertada y te va a mostrar todo lo que es la rutina. Te la van a aplicar, es absolutamente gratis, te van a dar muestras. Y obviamente hay regalos y cosas distintas. Ahora estamos, de hecho, con yoga facial, que es una forma de aplicación de producto totalmente distinta. Es muy distinto echarse crema que aplicarse crema. Y nosotros estamos enseñando a las personas a tener una rutina mucho más complementaria con productos de altísima calidad, sumado a la aplicación correcta para poder incentivar la musculatura y la mejor absorción de los productos. Claro, que también es tendencia, ¿cierto? Sí. Yoga facial. Total. Claro, para no solamente darle más movilidad a nuestros rostros, sino que eliminar o atenuar las líneas de expresión. Y no solo trabajar cuando ya están, sino que prevenirlas. Sí, al final tratarla es mucho más difícil que prevenir. Mejor prevenir que lamentar. Así que vamos a revisar las redes sociales del Occitán para que usted se entere de todas estas novedades. Se acerca el Día de la Madre, como nos comentaba su gerenta general aquí en Chile. Así que puede ser una alternativa. ¿Qué nos podemos encontrar en las redes del Occitán? Obviamente, nuestra campaña de una verdadera experiencia sensorial que está súper enfocada en lo que son momentos, como es lo que es la aplicación de los productos, el océano, que nos conecta con esta frescura, con la naturalidad, con algo tan imponente. Bueno, en los campos de lavanda, que son algo clásico del Occitán. Si ustedes, como comentaron inicialmente, el Occitán viene de Provenza y lo clásico de Provenza son estos campos gigantescos de lavanda que hay un perfume en el ambiente que nosotros tenemos hoy en día en nuestras tiendas y que las pueden ir a conocer. Ahí está todo lo que es. Estamos viendo la página, claro. Los productos. Los productos. Me encanta ver, por ejemplo, este aceite que tú nos mostrabas. Perdón, este serum. ¿Este? Sí, el serum, perdón. Que tiene más del 90% de ingredientes naturales. Entonces, ahí está la clara prueba de que son productos naturales, son productos con muchos años ya de trayectoria y que son los preferidos de muchas personas a nivel mundial. Y que los tenemos acá en nuestro país y al alcance de nuestras manos con esta nueva campaña que destaca estos tres productos más icónicos del Occitán. Te queremos agradecer muchísimo. Gracias a ustedes. Muchas gracias por tenernos y quedan todos muy invitados a nuestras tiendas a hacer sus diagnósticos. Repitamos cuáles son, dónde están. Bueno, en realidad son muchos lugares, pero para que la gente vea que siempre hay uno cerca. Están en los principales malls del sector oriente, Parque Arauco, Alto Las Condes, Costanera Center, Portal La Dehesa, Casa Costanera, Luis Pastel y en Marina Oriente, en el primer piso, nuestro primer módulo fuera de Santiago que estamos muy contentos. Maravilloso. Entonces, para quienes quieran darse un regaloneo y cuidarse extra, ya lo sabe, el Occitán es la opción. Nos vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Tu Conexión Matinal. Gracias. Gracias.